Un hombre pereció en vía pública, elementos de la policía municipal acudieron a la calzada Zaragoza a la altura de la calle Albert Einstein para verificar algunos reportes sobre una persona tirada en la banqueta, al llegar confirmaron que un sujeto estaba inconsciente por lo que solicitaron la presencia de paramédicos quienes tras auscultarlo dieron a conocer que ya no contaba con signos vitales. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento de cadáver y trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte, además de obtener su identidad y localizar a sus familiares. Música